y en el juicio contra Genaro García Luna, por primera vez escuchó el nombre de un expresidente, Marcos Silva, cuéntanos de quién, adelante. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, la fiscalía sentó hoy en el banquillo, subió al estrado a uno de sus testigos estrella, Edgar Beitia, ex fiscal de Nayarit, pero al final un hombre que estuvo relacionado con muchos cargos de seguridad pública en el estado, desde director de tránsito en Tepic, pasando por supuesto por la subprocuraduría de justicia y ocupando la fiscalía. Oscar Beitia aseguró que durante contactos que tuvo con dos gobernadores, le hicieron saber que tanto Genaro García Luna como Felipe Calderón, entonces presidente de México, le habían ordenado a distintos gobernadores apoyar al cártel de Sinaloa, la primera reunión en 2011, cuando el entonces gobernador Ney González, Ney González, le hizo saber a Edgar Beitia que había regresado a una reunión en la Ciudad de México y que esa había sido la instrucción por parte tanto del presidente como de su secretario de Seguridad Pública, apoyar al Chapo Guzmán, la línea es el Chapo Guzmán. Beitia después recuerda otra reunión con otro gobernador, Roberto Sandoval, el que sustituye a Ney González y también en el 2011, diciembre del 2011 probablemente, si no es que a principios del 2012, pero ellos viajan a la Ciudad de México, se encuentran con Genaro García Luna y después de esta reunión, reunión privada, le hace saber el gobernador Sandoval, no nos van a apoyar con gente, no nos van a apoyar con armas, no nos van a apoyar nada, refiriéndose a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Por qué? Pues porque la línea era contraria, explica Beitia, ellos estaban apoyando al cártel de los Beltrán Leiva y el gobierno federal, en la persona de García Luna, dice el testigo, apoyaban al cártel de Sinaloa y como esos dos grupos delincuenciales ya estaban en una pugna, pues entonces digamos que se vio Nayarit en medio de un fuego cruzado y esas son las dos oportunidades que ha tenido hasta este momento el testigo para señalar a Genaro García Luna. Recordar que Edgar Beitia, que salió con uniforme de presidiario, cumple una condena de 20 años en este país por delitos relacionados con narcotráfico. Ya vemos, Yuri, que continúa en este interrogatorio, después el contrainterrogatorio, pero estas son las dos afirmaciones que ha hecho ya el exfiscal de Nayarit frente al jurado que sigue o que tendrá la última palabra en este juicio. Pues vamos a estar como todos los días enlazados contigo, dándole cobertura a este que han llamado el juicio del siglo. Felipe Calderón ya se pronunció sobre estos señalamientos. En Twitter dijo que son absurdas declaraciones del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Asegura que nunca negoció ni pactó con criminales.